Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 29 de octubre de 2023. Tema El castigo eterno Texto de oro Proverbios No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Lectura alternada Salmos Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Ja, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el limpio se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Lección Sermón Leeré de la Biblia Job He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Mateo Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo Oíd y entended No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada Dejadlos, son ciegos guías de ciegos Y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Santiago Porque todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto Capaz también de refrenar todo el cuerpo He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan Y dirigimos así todo su cuerpo Miras también las naves Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos Son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere Así también la lengua es un miembro pequeño Pero se jacta de grandes cosas He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego Y la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos, esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o lavir hijos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón No os jactéis ni mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto Sino terrenal, animal, diabólica Porque donde hay celos y contención Allí hay perturbación y toda obra perversa Pero la sabiduría que es de lo alto Es primeramente pura Después pacífica, amable, benigna Llena de misericordia y de buenos frutos Sin incertidumbre ni hipocresía Y el fruto de justicia se siembra en paz Para aquellos que hacen la paz Efesios Esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a la lascivia Para cometer con avidez toda clase de impureza Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo Si en verdad le habéis oído Y habéis sido por él enseñados Conforme a la verdad que está en Jesús En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestíos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Por lo cual, desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación A fin de dar gracia a los oyentes Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, vitería y maledicencia Y toda malicia Antes sed benignos unos con otros Misericordiosos Perdonándoos unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Primera de Pedro Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios Y esperad por completo en la gracia Que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado Como hijos obedientes No os conforméis a los deseos que antes teníais Estando en vuestra ignorancia Sino como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está Sed santos porque yo soy santo Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu Para el amor fraternal no fingido Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro Siendo renacidos no de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre Hebreos Porque el Señor al que ama disciplina Y azota a todo el que recibe por hijo Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después da fruto apacible de justicia A los que en ella han sido ejercitados Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y salud con clave de las escrituras por Mary Baker Eddy En la ciencia divina el hombre es la imagen verdadera de Dios La naturaleza divina se expresó de la mejor manera en Cristo Jesús Quien reflejó más exactamente a Dios a los mortales Y elevó sus vidas a un nivel más alto Que el que les concedían sus pobres modelos de pensamiento Pensamientos que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador y mortal La comprensión semejante a la de Cristo Del ser científico y de la curación divina Incluye un principio perfecto y una idea perfecta Dios perfecto y hombre perfecto Como base del pensamiento y de la demostración Si el hombre fue antes perfecto Pero ha perdido ahora su perfección Entonces los mortales nunca han visto en el hombre La imagen refleja de Dios La imagen perdida no es imagen La semejanza verdadera no puede perderse al reflejar lo divino Comprendiendo eso Jesús dijo Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Puesto que Dios es todo No hay lugar para su desemejanza Solo Dios el Espíritu lo creó todo y lo llamó bueno Por tanto el mal siendo contrario al bien Es irreal y no puede ser el producto de Dios El pecador no puede sentirse alentado Por el hecho de que la ciencia demuestra la irrealidad del mal Porque el pecador quisiera hacer una realidad del pecado Quisiera hacer real lo que es irreal Acumulando así ira para el día de la ira Se hace cómplice de una conspiración contra sí mismo Contra su propio despertar Que lo haría darse cuenta de la terrible irrealidad que lo ha engañado Solo quienes se arrepienten del pecado Y abandonan lo irreal Pueden comprender cabalmente la irrealidad del mal El amor y la verdad liberan Pero el mal y el error conducen al cautiverio El pecador crea su propio infierno obrando mal Y el santo su propio cielo obrando bien Los mortales deben seguir las palabras de Jesús y sus demostraciones Las cuales dominan a la carne La mente perfecta e infinita entronizada es el cielo Las creencias malas que se originan en los mortales son el infierno El designio del amor es reformar al pecador Si el castigo del pecador aquí en la tierra no ha sido suficiente para reformarle El cielo del hombre bueno sería un infierno para el pecador Quienes no conocen por experiencia la pureza y el afecto Nunca podrán hallar felicidad en la bendita compañía de la verdad y el amor Simplemente por la traslación a otra esfera La ciencia divina revela la necesidad de sufrimiento suficiente Ya sea antes o después de la muerte Para extinguir el amor al pecado Condonar la pena correspondiente al pecado Es como si la verdad estuviera perdonando al error Escapar del castigo no está de acuerdo con el gobierno de Dios Puesto que la justicia es la sierva de la misericordia El pecado es su propio castigo Pedís a la sabiduría que sea misericordiosa y que no castigue el pecado Entonces pedís mal Sin el castigo el pecado se multiplicaría La oración de Jesús Perdónanos nuestras deudas Especificó también las condiciones del perdón Cuando perdonó a la mujer adúltera le dijo Vete y no peques más A veces un magistrado condona la pena Pero eso puede que no sea un beneficio moral para el criminal Y a lo sumo sólo salva al criminal de una clase de castigo La ley moral que tiene el derecho de absolver o condenar Siempre exige restitución Antes que los mortales puedan subir más arriba La violación de la ley trae consigo la pena para obligarnos a ese progreso El error básico es la mente mortal El odio inflama las propensiones bestiales La complacencia en móviles y propósitos malos Transforma a cualquier hombre que sea superior al tipo más bajo de humanidad En víctima de sufrimientos desesperados La ciencia cristiana ordena al hombre a dominar las propensiones Refrenar el odio con la bondad Vencer la lujuria con la castidad La venganza con el amor Y superar el engaño con la honradez Sofocad esos errores en sus primeras etapas Si no queréis albergar a un ejército de conspiradores Contra la salud, la felicidad y el buen éxito Ellos os entregarán al juez El hábito de la verdad contra el error El juez os entregará la justicia Y la sentencia de la ley moral fallará En contra de la mente y el cuerpo mortales Ambos serán maniatados Hasta que se pague el último cuadrante Hasta que saldéis vuestra cuenta con Dios Todo lo que el hombre sembrare Eso también segará El hombre bueno Puede vencer finalmente su temor al pecado Esta es la necesidad del pecado Destruirse a sí mismo El hombre inmortal demuestra el gobierno de Dios El bien en el cual no existe facultad para pecar Mejor fuera estar expuesto a todas las plagas de la tierra Que sufrir los efectos cumulativos De una conciencia llena de remordimientos El estar consciente continuamente de que se está haciendo el mal Tiende a destruir la habilidad de hacer el bien Si el pecado no se deplora y no disminuye Entonces os va precipitando a la ruida física y moral Sois vencidos por las penas morales en que incurrís Y los males que éstas acarrean Los padecimientos del sentido pecaminoso Son menos dañinos que sus placeres La creencia en el sufrimiento material Hace que los mortales se aparten de su error Que huyan del cuerpo hacia el espíritu Y recurran a fuentes divinas Que se encuentran fuera de ellos mismos Pero la creencia en el pecado Es castigada mientras dure la creencia La creencia produce los resultados de la creencia Y las penas que impone duran tanto como la creencia Y son inseparables de ella El remedio consiste en sondar el mal hasta el fondo En encontrar el error de la creencia Que produce un desorden mortal Y echarlo fuera por negación Nunca honrando la creencia errónea Con el título de ley Ni rindiéndole obediencia La verdad, la vida y el amor Son las únicas exigencias legítimas y eternas Que se le hacen al hombre Y son legisladores espirituales Que obligan a obediencia Por medio de estatutos divinos Los cristianos tienen que tomar las armas Contra el error en casa y fuera de ella Tienen que combatir el pecado en sí mismos Y en los demás Y continuar esta milicia Hasta que hayan acabado su carrera Si guardan la fe Tendrán la corona de regocijo Finalmente Tanto el pecado como el sufrimiento Caerán a los pies del amor eterno Ahora leeré los deberes diarios Por Mary Baker Eddy La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia Orar diariamente Venga tu reino Haz que el reino de la verdad La vida y el amor divino Se establezca en mí Y quita de mí todo pecado Y que tu palabra fecunde los afectos De toda la humanidad Y los gobierne Una regla para móviles y actos Ni la animosidad Ni el mero afecto personal Deben impulsar los móviles o actos De los miembros de la iglesia madre En la ciencia Solo el amor divino gobierna al hombre Y el científico cristiano Refleja la dulce amenidad del amor Al reprender el pecado Al expresar verdadera confraternidad Caridad y perdón Los miembros de esta iglesia Deben velar y orar diariamente Para ser liberados de todo mal De profetizar, juzgar, condenar, aconsejar Influir o ser influidos erróneamente Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia Defenderse a diario De toda su gestión mental agresiva Y no dejarse inducir a olvido o negligencia En cuanto a su deber para con Dios Para con su guía Y para con la humanidad Por sus obras será juzgado Y justificado o condenado Prestar atención Para los científicos cristianos Ver ciencia y salud Página 442 Renglón 33 Y prestarle atención diaria Científicos cristianos Sed una ley para con vosotros mismos Que la mala práctica mental No puede dañaros Ni dormidos Ni despiertos Gracias por escuchar Y que Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.